Every day and every night, you're in my eyes, I'll close my eyes, oh yeah baby, come on, let's go, baby. Y empezamos, ahí estamos, vamos a ver de qué va este juegazo. Oh, una cara nueva entre los aventurados, te doy la bienvenida al mundo de Pokémon Rumble Rush. Sin más dilación, practiquemos con Rattata, ahí estamos, toca la pantalla para que tu Pokémon ataque, vale, ahí le damos, seguimos atacando a los Pokémon, ahí estamos, toca la pantalla para que tu Pokémon ataque, vale, atacamos a todo lo que da, sin parar de atacar, acabamos con nuestros enemigos, ahí le damos. Vale, el Pokémon se dirige automáticamente hacia los oponentes cercanos, vale, atacamos a todo esto, a la Curvasu, cogemos esta moneda y avanzamos hacia estos Pokémon de aquí, vale, nos aparece un Charmander que nos vamos a derrotar, vale. Atacamos a estos Squirtle, ahí le damos, y atacamos a Charmander, a lo que da, vale, ahí estamos, y acabamos con él, perfecto. Bien hecho, vale. Tu aventura ha empezado con una, vale. Se dice que en las numerosas islas inexploradas de este mundo serán Pokémon fuertes y pocos comunes. Solo los verdaderos aventureros con Pokémon fuertes y una curiosidad insaciable serán capaces de explorarla. Soy Kaya, del Club de Aventureros. Nos dedicamos a investigar islas recién descubiertas y los Pokémon que se hallan en ellas, ayúdanos en nuestro cometido. Ay, ni siquiera te he preguntado cómo te llamas. Confirmamos. Y... Genial. Me presento de nuevo. Soy Kaya, encantada, Mr. Wargy. Ahora te enseñaré lo que debe saber todo aventurero. Primero consulta los retos, es lo más básico de lo básico. Pruébalo. Toca retos en la parte superior derecha de la pantalla para verlos. Le damos a retos. Has consultado los retos. Revísalos de vez en cuando, el Club de Aventureros irá publicando los retos que te quiera encargar. Toca recibir para recoger las recompensas de los retos que haya superado. Vale. Lo recibimos eso. Y nos lo dan. Vale. Cerramos esto. Has revisado los retos nuevos. Cuando hayas terminado, vayamos a la aventura. Toca aventura. Vale. Aventura aquí. Vale. Y vamos a ver qué podemos hacer. Estamos en un tutorial. Parece que ha aparecido un rival muy poderoso. Antes de enfrentarme a él, necesitas capturar Pokémon. Toca explorar para buscar fases donde haya Pokémon. Explorar. Ok. Ha llegado a la pantalla de exploración. Toca el punto del mapa donde quieras explorar para encontrar las fases donde están los Pokémon. Va. Prueba a buscar una fase. Prueba a buscar una fase. Toca en el lugar donde quieras buscar. Aquí. Verdadera de Pidgey. Que Pokémon habrá en la fase que acabas de encontrar. Voy a capturarlos. Mantén el dedo en la pantalla. Y no me da tiempo a leer lo que ponía. Vale. Atacamos a esta ratatá. Ahí estamos. Haz lo que da. Avanzamos por esta zona. Seguimos atacando a la ratatá. Vale. Recogemos la moneda. Ahí estamos. Avanzamos. Eliminamos a todos los Pokémon que encontramos en nuestro camino. Has capturado un Pokémon. Si quieres que te ayude a... Si quieres que te ayude un Pokémon que has capturado, toca cambiar y seleccionalo. Los PC indican la fuerza del Pokémon. Cámbialo por otro con PC más alto. Te ayudará a derrotar a tus rivales más fácilmente. Vale. Este tiene más vida, ¿no? Este de base. 71. Este es más fuerte que el otro. Pues lo cambiamos. Vale. Y seguimos avanzando en este juego. Ahí estamos. Acabamos con todo. Todo lo Pokémon. Ahí estamos. Vale. Cogemos esta moneda y avanzamos hacia el final de esta pantalla. Nos aparece un Pidgey. Que le atacamos y acabamos con él. Ahí estamos. Ya. Genial. Nos dan muchas monedas. Y... Bien hecho. Buen trabajo. Aquí tienes los resultados de esta fase. Vale. Anda, un Pokémon nuevo. Que bien. A este paso encontrarás un montón de Pokémon distintos. Recibimos un Rattata. Vas. Un Mini Rattata. Este es el Pokémon más fuerte que has encontrado hasta ahora. Enhorabuena. Si sigues así encontrarás Pokémon muy poderosos. Va. Nos toca también un Pidgey. Y moneda. Vale. ¿Qué le vas pillando el tranquillo a los combates? Sal de aventura para volver a afrontar las fases que hayas encontrado. Puedas tocar aventura. Luego te explicaré el resto. Muy bien. Ahora desañaden ratos nuevos cuando completas uno. No olvides mirar si hay ratos nuevos cuando recojas recompensas. Vale. En ratos. Recogemos todo esto. Diamantes. Muy bien todo. Cerramos. Y seguimos con nuestra aventura Pokémon. Estos son nuestros Pokémon. Que tenemos hasta el momento. Ratatata y Business. Y comenzamos. Seguimos la aventura. Bien. Sigo con la explicación. De aquí en adelante podrás seguir capturando Pokémon. Aunque en la primera fase encontrarás pocas especies. Por suerte si derrotas a los temibles rivales conocidos como Super Jefes. Aparecerá más Pokémon distintos. No obstante. Los Super Jefes solo se enfrentan a los aventureros que hayan demostrado su validez. Toca el icono del Super Jefe para averiguar cómo conseguir su visto bueno. Vamos a ver qué tal. Al ataque. No cumples los requisitos para el combate. Para que este Super Jefe reconozca tu valía necesitas capturar un Pokémon de 100 PC o más. Busca fases nuevas para ver si allí encuentras Pokémon con PC más altos. Vale. Vamos a ver. Explorar. Déjame que te explique para qué sirve el informe de avistamientos. El informe de avistamientos indica dónde has encontrado Pokémon otros aventureros. Prueba a usarlo para encontrar fases. Toca pistas si quieres revisar los avistamientos de los aventureros. Vamos a ver por aquí, por esta zona. Lo que podemos encontrar. Pradera de miedo. Toca para empezar. Nos metemos en esta zona. Y seguimos avanzando en este juego. Nos cargamos a todos los enemigos. A todos los Pidgeys. Vale. Ahí estamos. Vamos a ver qué Pokémon con más fuerza tenemos. Por ejemplo este. Ok. Cambiar. Vale. Avanzamos con el Rattata a todo lo que da. Y atacamos sin cesar. Vale. Avanzamos hacia la siguiente zona. Y seguimos atacando. Aquí estamos aquí otra vez. Atacamos sin parar. Que no pare la fiesta. Y avanzamos hacia el final. Donde hay un Miao gigante. Vale. Atacamos a los Pidgeys, a sus secuazas. Y ahora le atacamos a él. Lo matamos. Y nos pasamos la pantalla. Ok. Bien hecho. Tocamos aquí a ver lo que nos toca. Ciclón. Placaje. Ciclón. Y monedas. Ok. Y bueno. Básicamente. Esto es el tutorial. Más o menos. De el comienzo del juego. Y nada. Aquí lo vamos a dejar. Primeramente recibimos esto de aquí. Por completar ratos. Ok. Y bueno. Aquí lo dejamos chicos. Si os ha gustado. Pues. Suscribiros. Suscribiros. Y dejarme un like. Hasta pronto chicos. Gracias. Gracias por ver el video.